Comenzamos con información contándoles que en Guarne está uno de los bienes a los que la Fiscalía General de la Nación le adelantó un operativo de extinción de dominio por pertenecer a una red que comercializaba los alimentos destinados para el programa de alimentación escolar. De acuerdo al comunicado de prensa que informó la Fiscalía General de la Nación, donde se llevó a cabo un operativo de extinción de dominio de 21 bienes evaluados en 3.000 millones de pesos, entre ellos uno ubicado en Guarne, pertenecientes a una red señalada de alterar alimentos para la comercialización a operadores del programa de alimentación escolar PAE. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, impactó las finanzas de una organización ilegal que vendría alterando alimentos y medicamentos los que eran distribuidos en establecimientos de comercio y algunos operadores del programa de alimentación escolar PAE. En diligencias realizadas en los departamentos de Antioquia y Santander, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, una sociedad y 5 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 3.000 millones de pesos. Sobre estos activos se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo embargo y secuestro. Según la investigación, la organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador. En algunos casos estos productos estaban vencidos o en malas condiciones. El secretario de Educación y Cultura, hoy alcalde encargado, explicó a la Hora 12 Noticias que si bien esta extinción se realizó en un inmueble ubicado en Guarne, este grupo no es el operador del PAE en el municipio, ya que el operador titular de la administración es Nutricer Colombia, dando así claridad a los beneficiarios del programa. Sin embargo, esto fue lo que nos dijo el funcionario para Noticias Cable Plus. Con relación a la nota de prensa que hizo la Fiscalía General de la Nación sobre la extinción de dominio que se hicieron a una red supuestamente de personas que importaban medicamentos adulterados y alimentos para proveedores del PAE, tenemos que informar de que el municipio de Guarne está a la espera de cualquier notificación por parte de la Fiscalía General de la Nación, toda vez de que hasta el momento no sabemos absolutamente nada del tema, más que esta nota de prensa. Y con relación pues a la mención de que también se menciona dentro de esta investigación los operadores del PAE, queremos decirle que nuestro operador, que es Nutricer Colombia, pues en ningún momento ha tenido ningún tipo de escándalos, ni mucho menos requerimientos por parte de la Fiscalía. Entonces en ese asunto queremos informarle a la comunidad que estamos pues completamente tranquilos de la idoneidad y la transparencia de este operador. De todas maneras, cualquier información que tengamos frente al respecto, pues estaremos comunicando a su viejo momento. Pero tenemos que decirle a la fecha de hoy, no tenemos ninguna notificación, ni tampoco conocemos cuáles son los bienes que se han hecho, se le han hecho extinción de dominio producto de esta investigación. Gracias.